Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato y el chero, tengo suerte siempre con mis gatas Porque tú sabes nena linda, soy mi niño atrevido, ronronea nena, ronronea Y en la noche voy gateando a buscarte nena, a buscarte Y tú sabes que, que puedo bañarte con mi lengua Porque tú sabes que así somos los gatitos cuando quieren a su hembra Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato lechero, tengo suerte siempre con mis gatas Busango por la noche, perfumado, acalorado, necesito un poco de tus uñas Desestrésame la espalda, gata linda eres mi dama, tú eres dueña de mi cama Araña me, me, no te corras porque yo te alcanzo Porque tú sabes que así somos los gatitos cuando quieren su lenguazo Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato lechero, tengo suerte siempre con mis gatas Soy un gato borracho, si como me empacho me dicen el macho Yo nunca me agacho, yo te hago un gancho, mi nombre es Pancho Yo paro en los gachos y de noche te miau Cinco bigote Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato lechero, tengo suerte siempre con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato lechero, tengo suerte siempre con mis gatas Y tú sabes que, que puedo bañarte con mi lengua Porque tú sabes que así somos los gatitos cuando quieren a su hembra ¡Suscríbete al canal! Gracias.